Aleluya Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios Aleluya, Señor, viendo a los enfermos, Jesús los sanó Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios Y en la gloria de Dios, viendo a los enfermos, Jesús los sanó Los ojos saltaban, los ciegos vivían, los nudos decían, Jesús los sanó Los ojos saltaban, los ciegos vivían, los nudos decían, Jesús los sanó Si pues, ven en tu Padre Te alabo mi fe, ven en tu Señor Alabanza Ay, ay, el cielo Mi Señor Las alabanzas provienen en el Señor Ay, ay, el cielo Alabanza Alabanza Ay, ay, el Cristo Ay, ay, el cielo Nos diremos Bendito Dios Ay, ay, el cielo Ay, ay, el cielo Ay, ay, el cielo Ay, ay, el cielo Me llamo para cantar, me llamo para orar 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 Alucé mis ojos y a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y el coro viene de Dios Alucé mis ojos y a los montes, de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Bendita sea tu nombre mi rey Cada día más Yo quiero más con él Cada día más yo quiero más con él Cada día más Úsame cada día más Yo quiero más con él Yo quiero más con él Yo quiero más con él Hay poder Bendigo usted Hay poder Hay poder En tu palabra Señor Bendigo usted Hay poder Bendigo usted Hay poder Contigo mi padre Hay poder Bendigo usted Hay poder Bendigo usted Hay poder Bendigo usted Bendigo usted Bendigo usted Se mueve, se mueve, se mueve Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios La mano de Dios, la mano de Dios Que sirva de Dios, poder de Dios, poder de Dios, fuego de Dios, fuego, 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 fuego está quemando Poder de Dios, poder de Dios, fuego, 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 Y Él está aquí, y Él está aquí, la mano de Dios, la mano de Dios Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí epic, y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí Puedes estar llamando, poder de Dios Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí Unión de Dios, unión de Dios, unión de Dios, unión de Dios Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí Poder de Dios, unión de Dios, unión de Dios, unión de Dios Poder de Dios, unión de Dios, unión de Dios, unión de Dios, unión de Dios La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, y Él está aquí Y él está aquí, y él está aquí Y hombre sencista, y él está aquí Y él está aquí, y él es más fuerte Y él está aquí, y él es más fuerte Poder de Dios, poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios Gloria, gloria, aleluya Oh, te adoramos Señor, aleluya Juego de Dios, fuego de Dios La mano de Dios está aquí, aleluya Like my spirit, dale dale like y suscríbete al canal No se olvide y dale a las alegría